Tras el reciente anuncio de que Apple Music será el nuevo patrocinador principal del show de medio tiempo del Super Bowl, este domingo 25 de septiembre anunciaron por medio de Twitter que Rihanna será la artista principal del show. Apple Music compartió una foto con la mano tatuada de la cantante sosteniendo el balón de fútbol americano de la NFL, la cual decía, Rihanna subirá al escenario para el primer espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music este 12 de febrero de 2023. Además, la liga de fútbol americano NFL también compartió la foto en sus redes sociales, al igual que la cantante. La artista nacida en Barbados lleva apartada desde el 2016 cumpliendo así 5 años retirada de la música totalmente y enfocada en sus propios negocios como su marca de maquillaje llamada Fenty Beauty.